Hablamos de conjuros y de heridas para contrarrestar las palabras, los ritos, con Marinés Schelta. Seguimos con más Restos Diurnos y estamos en un nuevo episodio de Los Ritos, en este caso la edición número 14. Y si estamos en Los Ritos, estamos con Marinés Schelta, que le damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Hola Juan, buenos saludos a todos. Encantada de estar en otra edición de Los Ritos y por supuesto continuamos nuestro viaje por Latinoamérica. Y en este caso vamos a visitar la poesía de Margarita Pintado. Margarita es una poeta que nació en Bayamón, Puerto Rico, en 1981. Ha publicado los libros de poemas Ficción de Venado, por La secta de los perros, en 2012. Y Una muchacha que se parece a mí, que fue premio de poesía del Instituto de Cultura puertorriqueña, en 2016. Es coautora también de la novela bloguera Ping Pong, Sweet Hitsu, junto al poeta cubano Lorenzo García Vega. Además, Margarita dirige el espacio de poesía distrópica. Otro dato importante sobre esta poeta es que se graduó en comunicación pública por la Universidad de Puerto Rico. Obtuvo su maestría y doctorado en literatura y lenguas romances por la Universidad de Emory, en Atlanta. Y sus textos han aparecido en distintas revistas impresas y electrónicas de Puerto Rico, Cuba, México y Estados Unidos. Para ubicarla además, pueden encontrarla en el blog El Roommate, que es un colectivo de lectores. Y bueno, por otra parte, este dato que dije, así como del pasar, es que ya ha trabajado mucho sobre la obra de este poeta tan hermoso, que es Lorenzo García Vega. Sobre su poética, dice el rey Andújar, que leer la poesía de Margarita Pintado Burgos es el murmullo certero antes del huracán. No es el lamento entre los escombros, sino la parábola de la fuerza y la resistencia, que podemos armar desde la visión desoladora de ser hija de un limbo estructural, político y social en medio del Caribe. Como les conté al principio, Margarita ha publicado dos libros. Sobre su último libro, Una muchacha que se parece a mí, Mara Pastor, dice que es un texto con una voz propia, reflexiva, con una percepción aguda y serena de la realidad que la distingue de otras voces de la poesía puertorriqueña actual. Mara Pastor además dice que tiene un lenguaje sencillo y cotidiano, pero que poema tras poema, hay una manera en la que esa voz se transmite y nos transmite una sensación de contacto directo. Este libro tiene la particularidad de que tiene cinco partes. En la primera parte, que es Natura, hay una confrontación con la naturaleza, como la supervivencia del más fuerte, pero también la natura, como la naturaleza es música, sonidos ordenados, la obsesión constante con el canto de los pájaros, dice Mara Pastor, la escucha de sus trinos o lo que señala la ausencia de esto. La segunda sección es Una muchacha que se parece a mí y es una sección en prosa. Está compuesta por ocho textos en los que vamos a compartir algunos fragmentos. Van a ver cuál es la destreza de Margarita, en todo caso, para la prosa poética. La tercera sección es Falso instinto y Mara Pastor dice que es la sección que más se parece a su primer libro, Ficción de Venado, porque, bueno, hay alguna obsesión con la infancia en esta sección y, bueno, eso tiene que ver un poco con la temática de Ficción de Venado. La cuarta sección es Un efecto de mar y aquí dice Mara Pastor que hay un acercamiento al neobarroco, sobre todo por esta influencia de Lorenzo García Vega. Y en la última sección, que es Ella regresa, Mara dice que hay cierto regreso de Margarita a la familia, al tema del padre, la hermana, los exilios, a cierta temática de la infancia que, como dije, bueno, está presente en su primer libro. Si les parece, entonces, vamos a leer algunos textos de su primer libro, Ficción de Venado, y alguna cosita de una muchacha que se parece a mí, que es su segundo libro. El primer poema de Ficción de Venado es Todo el fuego. No se sabe bien, pero estos días parece que todo sigue la ruta del fuego. Pero ese muro blanco frente a la ventana dice que no, porque la nieve arrecia, porque el sol solo sale para derretir el hielo. Pero por las noches, en mis sueños, es el fuego, comiéndoselo todo, arañando hasta las uñas de los gatos más oscuros, montañas en llamas y un cansancio viejo, yo, pequeña y flaca, temblando ojos rojos. Un hombre le prendió fuego a la familia, a la mamá, al papá, a los sobrinos. La voz de mi madre, desde el otro lado del teléfono, anuncia sus desgracias. Fuego adentro, fuego afuera. La imagen afiebrada moja la almohada. Todo lo que leo en las noticias o en mis libros me remite al fuego. No sé cómo no me acabo de quemar. También de ficción de venado, ahorcados. En el aeropuerto de Miami, una señora habla de una niña ahorcada. La mujer narra, acalorada, como el padre se subió a un árbol y la colgó. La ahorcó a ella primero y luego se colgó él también. La aclaración, aunque innecesaria, corrobora una sorpresa y un dolor. La niña tenía cuatro años. El padre tenía unos pocos más. Es que el amor a veces odia. Y se cubre en los campos con un rojo que daña camisitas y zapatos. Y es todo tan pequeño y todo sufre tanto. Y entramos todos agarrados de invisibles manos en una sordera del tiempo que golpea tu puerta como un hombre en enojos. Su carita muerta de miedo, hundida detrás de una noche que sola y vacía nos escolta. Pero la niña no está sola. Su padre, que es todo amor, la acompaña. Sentada en el avión, miro por la ventana y pienso en ti, muchacho de ojos grises. Muchacho que nunca ahorcarás a nadie. Al fondo suena una melodía de Erics a ti que tú solías tocar. Agradezco en voz baja a la aerolínea por su buen gusto. Pero ahora la voz de la señora y la historia de la pequeña, ahorcada, bailan como suaves notas robadas de un piano. Yo, aunque peleo con la imagen, sigo viendo tu cuerpo, pequeño y frío, colgado de un árbol, como un poema. Otro poema entonces, Agosto. La mujer de la televisión habla de un posible sistema. Los meteorólogos y sus palabras. Parece que estamos bajo amenaza de huracán. Pero repito, ni una hoja se mueve. Ni aun cuando esas gotas anchas caen, disparejas, en el patio de mi casa. Entonces me lo imagino, sosteniendo su bastón, diciendo que cae, invariablemente, un aguacero que no cree en nadie. Pero llueve que es un contento. Eso diría él, mientras promulga, frente a la ventana, su absurda fe por unos triángulos. Tomar agua no es una actividad trascendental. Pero cuando una ha decidido inmovilizarse delante de una ventana para presenciar de lleno lo espeso de un aguacero, tomarse un vaso de agua adquiere cierto relieve. Ya lo dijo él, que una cosa pequeña y una cosa pequeña puede tocar otra cosa pequeña. Escampa, salen esos colores chillones que mi madre siempre celebra. Unos colores que no existen, una naranja que no es naranja, mezclado con un rosa que tampoco es rosa. Púrpura, el cielo y sus mentiras. Ahora de una muchacha que se parece a mí. Hijo, que sepas que la noche solo dura unas cuantas horas. Que aquí casi siempre es de día, que reímos y cantamos y que a veces hasta lloramos. Así de inmensa es nuestra fortuna. Estoy como una flor, que no se quiere abrir. Atormentada por un deseo lento, he escrito todas las paredes de mi casa, buscando una pregunta que no sé. Estás como una niña, le oigo decir. Lo sé, mientras yo sigo, sintiéndome incongruente, aunque en absurda armonía con todo lo que no rima. Soy dueña de algunas cosas. Hay unos libros que ya no leo. Hay unas libretas en las que ya no escribo. Me cuesta decir, tengo. Ayer vi mi reflejo en los cristales. ¿Te ha pasado verte en el reflejo de un cristal inesperado? ¿Te ha pasado no reconocer tu perfil en algún reflejo, en alguna superficie, en algún charquito de agua? Envejezco, está claro. Sé que soy dueña de unas pocas cosas. Sé que poseo más de lo que me posee. Pero es que estoy, a veces, tan pequeña, tan ilusamente indefensa. Que soy débil, lo sé. Que soy fuerte, también. Que a veces me atormenta el llanto de algo que se oculta. No tengo visiones, pero veo, sin querer, el rostro de una niña sin risa. No me duele nada y, sin embargo, voy dejando lloros en todas las esquinas. Bueno, hasta aquí, entonces, la poesía de Margarita Pintado. Les invitamos a visitarla, a buscarla en las redes. Una poeta contemporánea de Puerto Rico. Y, como decíamos al principio, una poeta que ha estudiado la obra de Lorenzo García Vega también. Otro poeta que recomendamos. Y, bueno, sin más, les dejamos esta invitación y les esperamos en la próxima entrega de Los Ritos, por aquí, por la Casa de Restos Diurnos. En su propia mundo, en su propio mundo, En su propia vida, en su propia vida, Populado por dolles y clavos, Y un prince y un gran guño, Y un gran guña, Sincronización Andrea Oroz 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 Sincronización Andrea Oroz